¿Qué tal amigos? Soy HipHopMan, el Messi de la lucha libre. Y hoy les traigo un video muy pero muy bueno de las luchas que estamos haciendo con Full para algunos candidatos a la presidencia de México. En este caso visitamos a Tizapan, la lucha estelar contra Tiniebla Jr. Espero que la disfruten y seguimos, seguimos con los sencillitos para arriba. ¡Luz del Junior! Asegura que el albicineste será campeona del mundo en Rusia 2018 y que México no pasará de fase de grupos. Por eso es siempre argentino, jamás mexicano, desde Buenos Aires degustando en el ambiciatro de Martínez, el Messi de la lucha libre. ¡HopMan! ¡El aerodinámico Omeida! ¡HopMan! contra los jugadores de lucha libre donde ha demostrado la calidad de la lucha libre mexicana. Así es, el auténtico ídolo del ring ¿Qué es la primera vez? ¡Ludia! 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 ¡El aguamoto! ¡Y retardado! ¡Muy de importa! ¡Arrulles! ¡Ludia! ¡Es la primera vez que vengo a este pueblito! Y pasa lo de siempre Veo pura gente fea No se comparan A un guapo argentino Llega Gerardo por su pueblo Haga las funciones de noche Para no tener que ver a toda esta gente fea acá Así les va a ir en el mundial Se van a ir en primera ronda Y nosotros vamos a seguir campeones Porque los argentinos somos los mejores Momento, momento Escucha Aquí nadie te quiere Para empezar Aquí le vamos a aplaudir Para su ¡Abre! Para su ¡Mare! ¡Y arriba México! En una lucha superestrella Lucharán a dos de tres caídas Sin límite de tiempo Por la esquina Ruda Luzbel Junior Luzbel Junior Y Jip Comar Por la esquina de los técnicos Omega Y Tinieblas Junior Con las luces ¡Abre! ¡Abre! ¡Bien Una buena sacardita ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aluce! 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 ¡Alu ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ganadores de esta tercera caída y de esta lucha Superestrella! Los Pímicos ¡Obega! y el descendiente del enemigo emisente, Pinierla Junior.